El amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no quería Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo si me habían cien años aún amándote Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo si me dejan cien años aún amándote Contigo no le tengo miedo ni a la misma Gracias por ver el video.